Una vez que levanta el que está arrodillado, el colorcito, diciendo o color o letra, tiene que decir color o letra, no digan el color que levanten, puede pasar. Color o letra, lo nombra y lanza. Una vez que lo nombra, tiene que lanzar dentro del arquito firme, de pica al suelo o directo. Entonces, ¿qué está involucrando? Concentración, atención, perdón, concentración, percepción, en la toma de decisión sobre qué tenés que resolver. Y ahora, pregunta, ¿por qué me hacéis marcar el color? ¿Y por qué me lo hacéis levantar y que lo veas? Gente, cuando un delantero le va a definir, también hay que verlo, si es el enganche, si es el 9, si es el central, si es el 5, si es el 2. Entonces, levantando la cabeza y viendo a qué tenés de frente, estás viendo quién te remata. ¿Bien? Por eso es que te hago levantar la cabeza para ver el color y decidir. Entonces, tomen la decisión para marcar correctamente cuál es ese color, pero también transferido a la lógica del juego y a lo real, es ver a ver quién te patea. ¿Ok? Entonces, tomense el tiempo también para marcar bien el color, para marcar bien la letra y miren, miren, observen. ¿Ok? Voy a marcar un ejemplo. ¿Lo entendiste? ¿Seguro? ¿Muy seguro? Ahí cae. Vení, después no te vas a trabajar. Voy a marcarle acá el colorcito. Arriba, arriba, posicionamiento básico. ¿Listo? ¡Vamos nomás! ¿Pero y color o letra? Tienes que decir. No, no. ¿Color o letra? Tienes que decir. ¿Color o letra? Por ejemplo. ¿Color? ¿Ros, rojo? ¿Ros responde y el lanza? ¿Letra? ¡Perfecto! ¡Vámonero! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Hacía falta mostrar! ¡Vá! ¿Color? ¡Laranja! ¡Vá! ¡Arriba! ¡Dale! ¡Eso! ¡Una más! ¡Dale! ¡Verde! ¿Y la activación? ¿Y si el delantero no patea? ¡No! ¡Activa! Tiene que estar activo. ¿Se entiende? No siempre hay que tirar la pena no levanta el color, ¿eh? Hay veces que el delantero no lo tira. O puede pasar, dale. Mirá, puede pasar esto, ¿eh? ¡Dale! ¡Laranja! ¿La tirás afuera? ¿Por qué no puede pasar el partido y la tirás afuera? ¿Estamos? Entonces, demoler realidad, ¿eh? ¡Vamos! Siempre activo. ¿Estamos? Gente, a resolver dos series. Escuchá, para, 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 para. Aquellos adquiere los que sean cinco, se va a trabajar dos. Aquellos adquiere los que sean cuatro, trabajan de a uno. ¿Bien? Una serie de cuatro cada uno. Una serie de cuatro cada uno. ¿Estamos? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale! Y, ¿dejad de realidad? ¡Va! ¡Dale! ¡Vamos! ¿Ya lo marcó? ¡Setto, ya lo marcó! ¿Vamos, Leon? ¡Vf! ¡Mira! ¡Verdad! ¡Völlig! ¡Vamos! 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 ¡Empiecen a hablar! ¡No escucho los colores! ¡No escucho la letra! ¡Hable! ¡Lanzamiento! ¡Lanzamiento! ¡No es arriba! ¡Amarillo, por favor! ¡Amarillo! ¡No lo conozco ese colore! ¡Vamos a defenderlos un poquito! A ver... 6 pelotas allá, 6 pelotas acá, hay más de 6 pelotas. ¡Hay más de 6 pelotas! 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 ¡Ay! Ahí va. ¿Ellas 2 pelotas sobran? ¡Acá faltan! ¡Vamos! ¡Colo! ¡Colo! ¿Cómo es tu nombre? ¡Alejo! ¡Alejo! ¡Dejámosle estar! ¡Vení al frente! ¡Ahí va! ¡Listo! ¡Chicos! ¡Ságanme! ¡Dejen las pelotitas en paz! ¡Sé que es la que nos gusta mucho! ¡Mantengan los grupos! ¡Pero arrímense un poquito! ¡Ságanme delante! ¡Vengan! ¡Vengan! ¡Ahí va! ¡Eso! ¡Perfecto! ¡Gente! Ayer tuvimos una charla con un grupo de profes y estuvimos viendo un poquito el asunto del juego con los pies ¿Por qué por ahí sucede que el arquero se inhibe mucho con el juego con los pies? Se inhibe mucho porque sin duda que no trabajamos con él sino damos por hecho de que el arquero tiene que jugar con los pies y no se entrena eso la idea justamente es poder trabajar en vez de trabajar con el arquero hay que trabajar para el arquero cuando vos haces un trabajo táctico me refiero a dentro de un parte de un cuerpo técnico tenés que trabajar para el arquero si vos ves que tiene problemas en control y recepción y perfiles para jugar involucrarlos en el trabajo y planteales desafíos para que ellos puedan superarlos gente desafíos no problemas el problema genera bloqueo frustración y no te permite mejorar el desafío te genera el hecho de querer superarlo ¿ok? entonces cuando se plateen tipo de trabajo le planteamos un desafío a cumplir y a superar y no un problema si no le digamos no sabes jugar con los pies no se la demos porque cuando se la de atrás seguramente va a tener en su cabeza ese fantasmita que le va a decir no sé jugar con los pies no me la de atrás entonces empecemos nosotros a cambiar un poquito a la hora de entrenar con el arquero no entrenemos con sino entrenemos para si vos ves que tiene problemas en los cálculos de trayectoria en hacerte un trabajo en el cual le sirve al arquero para que tome la decisión de salir y también la defensa para que coordine el hecho de que si la pide que lo puedan cubrir entonces el arquero es parte de un equipo el arquero es parte del trabajo no es un eslabón que tiene que estar ahí ya tiene que saber lo que tiene que hacer no hay que incorporarlo bien si ustedes chicos ven que tienen dificultades en algo error de ustedes no plantearlo al técnico o a aquella persona que esté al frente es decirle tengo este problema necesito entrenarlo ok parte de ustedes de ustedes de ustedes de ustedes no de nadie más que de ustedes ok lo que vamos a hacer ahora es un trabajo en el cual va a haber circulación de pelota con toma de decisión sobre la salida que va a hacer todo con el pie y entendamos esto cuando se va a plantear un desafío para el arquero de que aprenda a jugar con los pies tenemos que no solamente convencerlo al arquero que tiene que generar esto sino también al defensor porque el defensor es muchas veces el que le da la pelota al arquero y muchas veces cuando le da la pelota se agarra la cabeza a todo el mundo eso se debe entrenar en los entrenamientos semanales como con este tipo de trabajo bien voy a mostrar Marce necesito que venga de modelo para mostrar bien ubicate en el medio del arco por favor como verán tenés arco frontal en este caso tapita amarilla tapita amarilla que van a determinar los dos apoyos ahí tenés otro arquito formado por la estaca y el conito tapita naranja tapita naranja solo dos apoyos lo mismo allá tapita amarilla amarilla naranja naranja amarilla amarilla debajo hay un color dos colores en este caso Marce ves de ahí ¿cuál es? ¿cuál es? ¿y este? ¿no se ve? no bueno hierro perfecto ¿no? ¿hay alguno que tenga problemas de vista? bien ¿na de? bueno tengo una persona que es daltónica entonces tenemos que trabajar con otro tipo de estímulos ¿cuál es? ¿cuál es? ¿cuál es? perfecto la idea es la siguiente arquero que va a estar trabajando lo va a hacer de la siguiente manera pelota en pie venido ponete ahí con los colores este grupito pónganse al costado para poder mostrar la idea es la siguiente Marce vas a iniciar con un pase pero previamente tengo que marcar un color entonces nombré el pase nombré el color viene el pase cuando viene el pase automáticamente apartás afuera ¿a dónde? afuera ¿a dónde? afuera ahí en el arco ¿por qué? si vos apartás afuera ahí en el arco cuando le haces un mal control o si te pasa por abajo es corner no el gol en contra ¿bien? entonces ya ustedes hay que ser tranquilo eso que si salen afuera ahí en el arco que es apartar afuera y alejarse si se le va por abajo es corner no es gol ¿ya? un problema menos ¿bien? ahora trabajar perfiles voy a caminar con tu piernavi por ejemplo a derecha entonces apartás afuera si vas a jugar de lado cruzado vas a controlar con derecha para pegar con izquierda siempre con la idea de controlar con derecha manejar dos perfiles y jugar con izquierda cuando jugás con izquierda previamente como tu nombre tienes que levantar un gol y lo nombras para jugar ¿bien? entonces la idea sería vamos a un ejemplo ¿bien el pase? aparta afuera aparta afuera aparta afuera dale el pase levanta otro gol amarillo perfecto jugar con izquierda aparta afuera al otro lado un tal el pase mira azul perfecto y el pase dale aparta al otro lado ¿se entiende? entonces ¿qué vas haciendo? vas trabajando sobre la circulación de pelota sobre el apartamento sobre la circulación de pelota sobre el apartamento y sobre la toma de decisión a quien le das la pelota el hecho es que vos levantes la cabeza y que veas es que le estas viendo que se la das a un compañero ¿bien? por eso quiero que levanten la cabeza ahora otro detalle Marcio ubicate alla por favor para poder mostrar los perfiles creo que me interesa gracias Marcio de la redonda agarra los colores eso gracias papá trabajamos acá fíjense por favor levanto color blanco jugué mirá control derecha juego con izquierda color rojo juego aparto voy afuera perfil lateral juego con izquierda color blanco juego aparto perfil controlo color amarillo ¿se entiende? gente importante jueguen con los desplazamientos y es muy importante que lleguen rápido a posición para llegar rápido a posición es corrido 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 si yo estoy acá y tengo que darle salida a un compañero no lo voy a hacer así ¿eh? esto no corrido me desplazo rápido jugá conmigo dame eso color blanco eso eh color ah error de no error mío porque yo me mostré afuera delega un poquito ¿no? delega un poquito ese error del defensor yo me mostré para jugar afuera entonces también el defensor comete errores no se hagan responsables de todo lo que pase ¿eh? porque muchas veces no es error de ustedes relájense un poquito vamos a entrenar eso ¿vale? hablen un poco una cosa voy a hacer desplazamientos pero también necesito los perfiles entonces si vos vas a trabajar en este caso para resucionar con izquierda y jugar con derecha vas a correr y te vas a perfilar lateral si vos trabajas acá el control para jugar cruzado tenés que hacer este movimiento te lee el delandero que cruza aparte te va a convenir más saltear paralelo a la línea lateral entonces general desplazamiento perfilate para controlar y jugar mostrate perfilate lateral para controlar y jugar ok no tienen oposición levante la cabeza hable tomen decisiones no se apuren relájense disfruten vamos vamos dale por favor no se acasen ya se acasen ya se acasen no largues espere no larguen Gente, orgánicense Yo no digo más nada, orgánicense Cristian, agarra yo ¿Quién va al arco? No largues ¿Quién va al arco? Una Es el arco, es el azul 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 Arranca en medio ¿Qué nos falta? Ahí le falta uno Arranca en medio Bien, perfecto Bueno, a ver, fíjense, ¿no? Tienes la propuesta, muchachos, arreglese Te separas, lo dejás que hable Te organizes, planteaste Vos considerás que planteaste bien la propuesta Listo, dejá Te voy a organizar, mirá Yo me cuide la voz No puse tanto lomo Planteé bien los objetivos, listo Muchachos, si a querés, ustedes Háblense esta la propuesta No suelen, mirá, les está explicando Cómo van a hacer el trabajo Excelente, eso se tiene que generar Eso debemos generar ¿Qué? Bueno, vamos a probar a ver qué tal sale ¿Este grupo son cinco? Son cuatro Son cinco este grupo o cuatro? Son seis ¿Seis? Acá no sobra un Es que están haciendo un jugadito como este nombre ¿Y o no? Luquita, vení, clase Vamos, venimos al arco Vamos, costadito, vamos a recuperar Vamos a cuidarnos, ahí está Vamos a trabajar ahí con este grupo ¿Listo? Gente, denle realidad La realidad será viviéndolo en el partido Y sintiéndolo Entonces, si vos estás viendo que jugás Desde la plaza acá y este no te habló ¡Color! Por ejemplo, mirá Voy Jugué Allá, arranco ¡Color! 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 Le deja, juego ¡Pelota! ¡Color! ¡Flanco! ¿Me entiendes? Vayan hablando Vayan hablando ¡Vamos! Es la idea Todos compenetrados con el trabajo ¿Listo? ¡Arranco! ¡Vayan hablando al compañero! ¡Dejála de atrás con la duda! ¡Abranja! ¡Abranja! ¡Arranca, tránsula! ¡Un gol! ¡Abranza! ¡Abranza! ¡Abranja! ¡Controles! 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 ¡Puedo el juego! Azul, perfecto Cuatro en total, cada uno y cambió Cuatro, cada uno y cambió Vení, vení Vení Cristian, vos acá, mi hermano de allá Así pasamos todos Por eso, pero que entres Vamos Eh, pasó otra pelota Pasó otra pelota Ahí está lleno Dale la pelota eh Dale, rápido, rápido Y izquierda Dale, con fuerza Bueno si, no importa Colón Derecha, mi narco Colón Ahí está, ahí sube papá Dale, dale No esperen, nadie, no esperen Nadie Colón Ah, bueno Amorillo Para que te hago marcar el color Blanco Es el color Para que te digo que marque el color Blanco Si Para que? Para que? Para que te hago, mira el color Levantar la cabeza y mirar al defensor Levantar la cabeza y mirar al defensor Al defensor tuyo Te digo que esto En la vuelta ¿Vamos? ¿Vamos? Colón Vino a Blavo Lu, fuera Fuerza Venía acá, venía acá Y color Levanté el color Azul Acá tené el otro, mirá Si Fuentes, te va a tener mucho Valores Ven acá Vuelta Velta No, 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 no te ayudas Vamos a saltar, vamos a saltar ¡Anda! ¡El mío! ¡El dos y dos! ¡Alto! ¡Alto y seguimos! ¡Pará! ¡Alto y seguimos! ¡Alto y seguimos! Por ahí veo algunas discusiones que solamente los pases A ver ¿Vamos? 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 ¡Ey! Bueno Gente, importante que también ustedes, arqueros vean cómo funciona el trabajo Si yo estoy viendo que tengo un espacio determinado donde está el conito del compañero al lado trabajando razones, interpreten y vean de que no le puedo dar un pase acá este que está asistiendo, por ejemplo porque está el trabajo del compañero entonces el pase en vez de venir acá va a venir más adentro ahora ¿Cuál es la idea? Si bien el arquero está trabajando y tiene que resolver acá que estamos entrenando el que asiste trate de trabajar justamente el pie que debe controlar primero para jugar entonces la pelota tratemos de perfilar no al lado izquierdo en este caso sino al lado derecho cosa de poder controlar y poder jugar entonces ustedes también son constructores del entrenamiento desde su propio razonamiento y eso los va a llevar a que el día de mañana cuando se sienten a planificar o quieran hacer un entrenamiento lo piensen de esa manera porque lo vive al entrenamiento y como lo vive en el entrenamiento es como vive en el partido ¿Ok? No lo hagan porque sí interpreten el trabajo interpreten la consigna tómense el tiempo para ejecutarlo correctamente ¿Ok? Para eso para eso si alguno ve que hay alguien que lo está haciendo mal acérquese y planteele fíjate porque el pase está yendo muy hacia afuera y el pase tiene que ir hacia él ¿Ok? Háblense entre ustedes sigan el trabajo ¡Vamos! ¡Dale! ¡Blanco! 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 ¡Aranjado! ¡Blanco! 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 ¡Azul! ¡Blanco! 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 Juego con izquierda Juego con izquierda Juego con derecha Tengo que cruzar siempre la cancha ¿Vale? Juego de calado No, control con derecha Ah, bueno, dale Pero haceme 2, eh Vos voy a tener que controlar No, con derecha Juego con izquierda Perfecto Con izquierda ¿Y qué faltó? Eso, bueno Hablalo Dale Perfecto, papá Último que está Excelente Ves que sale Alto, cambio, muy bien Buena Al revés el control Desilado, controlo con derecha Juego cruzado con izquierda Vamos Juego Juego Vuelvo Tengo con derecha Tengo con izquierda Cambio Juego 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 1 de 4 Completamos acá, nos queda una variante y vamos cerrando Vamos, 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 dale, dale, es importante que podamos manejar estas herramientas Eso, como no te vas a salir, claro, excelente A ver, vení, alto, vení a este lado ¿Con qué peor tenés que controlar acá? Si tenés que jugar acá ¿Y con cuál jugás? ¿Controlás con derecha y con cuál pegás? Bien, pasamos el pelotito Vamos allá Dale Dale ¿Derecha? ¿Derecha? ¿No? Vamos a llevar Vamos a llevar Perfecto Perfecto Izquierda ¡Perfecto! Eso es, dale ¡Ah! 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 ¡Vamos a un nuevo! ¡Vamos a un nuevo! ¡Vamos a un nuevo! ¿Cuál es el control? La curva, la curva, la curva, la curva Bien, golpea Bien, dale Saco la redonda Eso Bien hablado Puedo Vení Alto, 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 alto ¿Cuál es el control? ¿Con cuál control? ¿Con cuál control? ¿Con cuál control? ¿Con cuál control? Bien Porque tenés que cruzar el que, ¿acordaste? Dale, va A ver, a ver, a ver, a ver ¡Perfecto! ¡Ahí está! Bien, listo, está bien el color, está bien Listo, excelente Último concepto que vamos a trabajar acá Que es más que todo el posicionamiento dentro de una pelota parada en forma de córner Y el desplazamiento que tenemos que realizar ¿Ok? El tipo de desplazamiento que tenemos que realizar en pelota parada en forma de córner Y nuestra ubicación Y también voy a tocar Pero muy Rapidito Dentro de lo teórico Después los prácticos los pueden transferir ustedes en los clubes Que es el concepto de defensa de arco lateral Es más, voy a empezar con eso Vamos a simular, este es el arco de once Vamos a simular que la pelota se encuentra en esta ubicación Acá Y te voy a pedir Nombre Tuyo Si Julián Julián y Vení los dos Vamos a trabajar Bien Vamos a trabajar haciéndole cuenta que la pelota está en esta ubicación Yo vengo como un mano a mano ¿Ok? ¿Listo? Vete la tensión un poquito Vamos a trabajar lo que es la táctica ¿Listo? Sale mano a mano Vale, va Alto Quédate ahí Pregunta Pregunta ¿Esto es correcto o incorrecto? Vamos, pará Dale Marce, para vos es correcto o incorrecto? ¿Por qué? ¿Por qué? Dale Bien Porque se tiene que haber quedado en el arco ¿Quién dice que es correcto? Los chicos allá ¿Por qué creen que es correcto? ¿Ah? Correcto ¿Cómo? Correcto Bueno, ¿quién dijo que es correcto? Yo he escuchado allá, ¿eh? ¿Y por qué? Pero está que puede ser que esté bien, ¿eh? No estoy diciendo que esté bien o que esté mal Estoy preguntando por qué creen que es correcto Porque por ahí la chica La chica la jugada Bien Importante Para tener en cuenta ¿Cuál es la responsabilidad de ustedes? Proteger el arco Bien ¿Dónde estabas? No te voy a dar para atrás No me das trampa Pregunta ¿Estás protegiendo el arco ahí? El arco, ¿eh? ¿Ahí está protegiendo el arco? ¿Está adentro o está fuera el arco acá? Bueno, ¿pero lo está protegiendo ahí o no? Está protegiendo lo que es la bicentriz Pero pregunta ¿Qué posibilidad tiene el delantero desde esa ubicación de hacer un gol? Ninguna, está en ángulo cerrado Entonces, ¿para qué salís? Porque sale mano a mano Bueno, pero si tiene el ángulo cerrado hay que tener el arco cerrado ¿Para qué le estás facilitando vos al delantero la única opción que tiene de esa ubicación? Tirar el centro atrás Vos imaginate De esta ubicación le tiraste el centro atrás Mirá todo lo que tenés que hacer para tirar el segundo palo Un día y medio tardá en llegar allá Entonces, muchas veces cometemos el error de desproteger lo que es la defensa del arco lateral ¿Qué es este concepto? Cuando la pelota se encuentra desbordando y se encuentra más próximo a lo que es la línea de meta El ángulo está prácticamente cerrado Entonces, ¿qué bicentriz o qué achique querés generar ahí? Ninguno